Saludos mi gente, Dios lo bendiga cada uno de ustedes. Hoy vamos a estar haciendo el tutorial de la canción, supe que me amabas. Así que primero lo primero, lo primero que vamos a hacer es romper la introducción. Después la otra parte es lo más fácil, lo cual son acordes. La canción la voy a tocar en la sostenido mayor. Así que la canción comienza de la siguiente forma. Esa es la primera parte. De nuevo la mano derecha. Entonces la mano izquierda, esto es lo que tú vas a hacer. En la mano izquierda, primeramente vas a agarrar, vas a agarrar la sostenido. Y cuando esté listo, comienza con la mano derecha. Entonces ahí hubieron tres cambios. Comenzamos en la sostenido mayor. Fa, la sostenido. Cuando bajes a la, das un re en la mano izquierda. En el bajo. Después vas para Sol y cuando des Sol vas a ir a un Do sostenido. A un Re sostenido, perdón. Después, cuando vuelvas a darle a Sol, para hacer la otra parte que es. Cuando le vuelvas a dar a Sol, tienes que ir a Fa. Y después subes a La sostenido. Entonces vamos a hacerlo de nuevo. Esa es la primera parte. La segunda parte va de la siguiente manera. Después que tú hagas. Que vuelvas de nuevo. Entonces, lo que haces es lo siguiente. La segunda parte hace. Lo mismo que cuando empezaste. Entonces. Fa, la sostenido. La. A ver si cuando bajas a La. Haces un re en la mano izquierda. Cuando haces Sol. Haces un Do sostenido. Entonces cuando estás en. Re sostenido. Cuando estás en Re sostenido. Haces lo siguiente. Entonces. Después que estés en Re sostenido. El acorde. Lo que hace. Lo que hace. Esto es bien fácil. Lo que haces es el acorde de Re sostenido mayor. Que está compuesto de dos. Re sostenido. Sol. La sostenido. Entonces lo que vas a arpegiarlo. Uno. Do. Tre. Y después le vas a dar. A La. Con este dedo. O bajas con este. Con el miñique. Miñique. Como se llama. Su. Lo que vas a hacer es arpegiarlo. Su. Re sostenido. Sol. La sostenido. La. Entonces haces un Fa. Ahí mismo. Y lo arpegia también. Fa. La. Do. La sostenido. Después que hagas de nuevo. En esa parte. Como es el cambio en la mano izquierda. Entonces vamos a decir. Que estás haciendo la segunda parte. De la introducción. La cual va. Ya tú sabes. Que cuando vas a La. En la mano izquierda. Tienes un Re. Cuando vas a Sol. En la mano izquierda. Tienes Do sostenido. Entonces ahí vas a hacer. Re sostenido. Sol. La sostenido. La. Cuando vayas a La. Cambias a Fa. Sol. Después que marque La. Marca Fa. Y después que haga. Fa arpegiado. Que es Fa. La. La. Do. La sostenido. Lo que agarras es. Un La sostenido. Con. La sostenido. En la mano izquierda. Yo tengo La sostenido. Fa. Y La sostenido. Y en la mano izquierda. Y en la mano derecha. Un La sostenido. Mayor. Sobre la introducción completa. Sonaría de la siguiente forma. La. 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 Supe que me amaba. Y ella sepa que tú vas a tocar esa canción. Entonces no hagas tanto. En la canción. Si podemos ver la diferencia. Entre. Alguien que está empezando. Y alguien que es profesional. Es su disciplina. Mientras los principiantes. Quieren hacer. Muchos tonos pasivos. Quieren hacer. Tantas cosas para demostrar. Que son profesionales. El profesional no tiene que demostrar nada. Ellos saben. Lo que son. Entonces ellos tocan. Si se dan cuenta. Los profesionales. Muchas veces son los que tocan más simple. Del mundo. Y tú te preguntas. Están ganando tanto dinero. Solamente tocando. Acorde. Porque recuerda. La música es 90% organización. Y que el tiempo. Esté correcto. Con un tempo. Siempre. Así que. Ya cuando tú hagas la introducción. Terminamos la introducción. Entonces comienza. Desde el principio. Sigues agarrando la sostenido. Desde el principio. Es un. Re sostenido mayor. Desde un principio. Cuando te. Necesité. Vuelve para. La sostenido. Vamos a hacerlo de nuevo. Es un re sostenido. Para atrás. Para la sostenido. Lo que hacemos. Si lo contamos. En grados. Uno. Uno. Cuatro. Para atrás. Para el uno. Cuando la canción. O la persona. Empieza a cantar. Solamente agarra los acordes. La canción va de la siguiente manera. La sostenido. Desde el principio. Desde el principio. Desde el principio. Cuando digan principio. Ya te tienes que estar en. Re sostenido. Re sostenido. Cuando te. Necesité. Para atrás. Para la sostenido. Te quedas en la sostenido de nuevo. Re sostenido. Re sostenido. Fa. Desde ese día. Se día. Vas a. Sol menor. Desde ese día. Cuando sola. Me encontraba. Lo que haces ahí. Cuando estás en. Sol menor. Lo que haces. Un fa. Desde. Cuando sola. Me encontraba. Lo que haces aquí. De re sostenido. Estás bajando la escala. Del cuatro. Cuatro. Tres. Do. Cuatro. Tres. Do. Cuatro. Tres. Do. Cuatro. Tres. Do. Sol. De nuevo. Desde ese día. Para. Para. Duro. Entonces. Cuando tú. Mirada en mí. Eso es un fa mayor. Se fue a poner. Para atrás. Para la sostenido. Vamos a hacerlo corrido. Vamos a hacerlo corrido. Ahora bien. Do menor. Fa. La sostenido. Entonces. La canción. En el coro dice. Supe. Me amabas. Lo entendí. Va. Para un fan. Supe que buscaba. Eso es un sol menor. Supe que buscaba. Supe que buscaba. Supe que buscaba. Supe que buscaba. Para atrás. Para un re sostenido. Mayor. Que mucho tiempo. Que mucho tiempo. Eso es un do menor. Me esperaste. Y no llegué. Eso es un fa mayor. Supe que buscaba. Supe que buscaba. La siguiente manera. Y no llegué. De nuevo. Supe. Supe. Me amabas. Aunque oí. Lo mismo. Lejos de tu casa. Sol menor. Yo. Re sostenido mayor. Y con un beso. Do menor. Me regalaste. Un fa mayor. Tu perdón. Y estoy. Aquí. Entonces. Esa. Es la canción entera. Y tú me preguntas. Hay una parte que dice. Y cuando lejos. Me encontraba. Te sentí. Eso vuelve para atrás. Para la parte. Del principio. Y cuando lejos. Me encontraba. Te sentí. Sabía. Y cuando lejos. Me encontraba. Te sentí. Sabía. Sabía que. Te sentí. Lo mismo. Lo entendí. Fa. Supe que buscaba. Supe que. Es un sol menor. Do menor. Eso es. Es un fa. Re. Y lejos de mi amor Y con un beso me regalaste tu perdón Y estoy aquí De nuevo Así que Dios te bendiga Hasta aquí esta parte Y espero que te aprendas la canción Y que le agregues tu propio sabor Así que Dios te bendiga Esto fue Tocar de oído